Bueno y para esta jornada y este programa de la inscripción de los candidatos a alcaldes y concejales del PPD, el Partido Radical y el Partido Comunista. Veamos qué pasa con todo esto. Tomamos contacto con Nivaldo Muchatti de Radio Bío Bío. Analicemos este tema. Nivaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, buenos días. Inscripción de candidatura en el Servicio Electoral, a ver, definamos un poco el panorama. Lo primero es que el gran golpe lo dio la Alianza, el oficialismo, que inscribió ya hace unos días atrás lista común de candidatos a concejales y alcaldes. En una muestra de unidad, más allá de algunos problemas donde Renovación Nacional tuvo que ceder en algunos puntos y no estaba muy conforme. Además, dice, cediendo en algunos puntos donde cree que, por ejemplo, van a perder. Hablan particularmente de la alcaldía de Concepción, poniendo un militante de la UDI, un concejal no muy conocido, que de acuerdo a Renovación Nacional no tiene chances de ganarle a la concertación. Pero bueno, ordenado el panorama, por así decirlo, en la Alianza por Chile. Lo que ocurre en la concertación es muy, muy distinto porque hay una lista común de candidatos alcaldes con acuerdo con el Partido Comunista, el acuerdo por omisión donde la concertación se resta en algunas comunas para darle la prioridad al candidato comunista. Pero en concejales no pudo haber un acuerdo común y por lo tanto se han inscrito dos listas. Ya se inscribió la lista concejales de los demócratas cristianos y los socialistas, que es el centro, el núcleo, por así decirlo, de la concertación, incluso en términos de votación. Y hoy día se inscribe la otra lista, que es una lista conformada por el PPD, el Partido Radical y los comunistas. Y por lo tanto hay división, y eso hay que decirlo tal cual, hay división en las filas de la concertación, al menos en las candidaturas a concejales. Ya ocurrió lo mismo el año 2008, algunos dicen que eso fue el preámbulo de la derrota presidencial, pero lo que sí está claro es que esto de llevar dos listas concejales en la concertación habla de que todavía hay diferencias, que todavía no hay posibilidad de construir un ideario común, que todavía no hay un programa de gobierno, que todavía hay dispersión, por así decirlo. Y a esto hay que agregar que hoy día se inscribe la lista del PRO, del Partido Progresista, de Marco Enrique Sominami, que va a llevar candidatos en 206 comunas, en alguna de ellas apoyadas por otros movimientos, y que seguramente va a ser un duro contendor para la concertación, en qué sentido, que le va a quitar votos tal como le quitó en la primera vuelta electoral en la elección presidencial pasada. Entonces, yo diría que más allá de los discursos que escuchemos en el día de hoy, hay un hecho de fondo muy, muy relevante. Que a nivel de concejales la concertación va dividida, lo que es la demostración de la debilidad en que es la que se encuentra ese conglomerado político en materia de proyección, pero sobre todo de propuesta. Esto es tal vez sintomático, pero sintomático de un problema de fondo que arrastra la concertación desde hace ya un muy buen tiempo. Muy bien, Nivaldo, entonces vamos a ir viendo qué es lo que está pasando durante estos días. Se vieron una semana bastante algia también en el Congreso, reforma tributaria. Vamos a ver qué termina todo eso, así que seguimos con el análisis durante los próximos días. Que estés bien. Tú también. Chao. Chao.